Hola a todos, mi nombre es Lupita y hoy les traigo un video de compras acumuladas. Han sido como entre dos meses, entonces no tienen que hoy fui y compre todo lo que no. Voy a empezar con Dollar Tree, que fueron unas cositas que compre esta paleta de producción en el número 03. Esta paletita de LA Colors, su nombre es Orchid. Ya les hice unos swatches, algunas, y ahí están más o menos, pero todavía los voy a intentar a ver qué tal. Estos polimitos que van en la bolsa, que tienen la cosa para limpiar las manos y desinfectarlas, compre dos. Uno está en mi bolsa y uno está aquí. Estos los encontré cerca de la caja, y solamente una caja los tenía. También compre estos colores de Revlon Colorstay, en Café Pink y Rich Raspberry. Estas fueron las compras de Dollar Tree, claro que fueron un dólar. Compre esta cinta de Minnie Mouse en Kroger, a unos 50 compre dos. Estaban en la área de rematar, por ahí tengo la otra. Y estos relojes los compré en Guris, los dos por $17.99, porque tenía un cupón de compra uno y uno gratis. Entonces los dos a $17.99. Ahora me voy a mover a CVS, que estos los compré, estos champús corporales, que estaban, compran, están todavía, hoy más, hoy, abril 17, todavía están, compra uno y uno gratis. Entonces está $6.99, pero me salió un cupón de unos 50, entonces me pagué $5.50 por dos champús corporales. Entonces, esta la compré la semana pasada, la famosa, la Palette New 2, su precio es de $19.99, pero honestamente, por una paleta que la voy a comprar en Walmart o cualquier tienda que está al acceso fácil de todo, por $19.99, no pagaría eso. Pero tenía $5 de descuento en $15 de cosméticos, en CVS, y tenía otros cupones de $10, entonces pagué como $6.99, por eso fue que la compré, y si me sale otra oferta en ese estilo, compró la primera. Y la semana pasada, estaba compra dos productos de Wet n Wild y uno gratis, entonces compré estos dos esmaltes y este labial. Este es el 517C, 15 minutes, 15 minutes, a flame. Este es mi segundo labial de la línea sencilla, tengo los mates, tengo varios que sí me encantan, pero este es mi segundo, a ver qué tal. Estos dos compré en Walgreens, que estaban compra uno y otra mitad de precio y tenía cupones, entonces me salió barato, estos probablemente me salieron como a $0.69 cada uno. Esto es por las farmacias, y estas compras de Assistant Target. Me volví a comprar este fijador de maquillaje, este es mi tercero, cuesta $6 dólares. También me compré el primer, que según es para rellenar los poros, que cuesta $6 dólares. No sé si esta la había enseñado o no, pero también me compré este, esta paletita para contornear y iluminar, que costó $3 dólares. Y este nuevo producto, este Smudge Pot, como dos o tres dólares me costó uno. Ahora me voy a mover a Ulta. Este la compré cuando tenía las 21 días de Beauty, que varias marcas de prestigios estaban a mitad de precio. Y este de Too Faced, este rubor, lo compré en $15 dólares. También me compré este esmalte transparente, que según da un efecto de gel, y pienso que costó $2.99, de la marca Essence. También me compré otro de Rimmel, de los Lip Lacquers, en $1.49. Este labial de Essence, que costó $1.99, y este delineador, que me costó $1.50. Y hoy, abril 17, volví a pecar. Y ya tenían esta paletita de, la nueva que va a salir, que según iba a salir para la siguiente semana, pero ya la tenían. La Outer Eagle Heartbreaker, que costó $24.99. Estos son los colores aquí. Luego les haré un video usándola. Y por último, estas compras las hice por internet, en la página de Elle. Que todo fue a 50% de descuento, excepto esta brocha. Que es la Ultimate Blending Breath, que costó $6.99. Es para difuminar, a ver que tal me gusta. Me compré esta pluma delineadora, que según es contra el agua. Tienes que fue $1.50 lo que me salió. Este lápiz de cejas, que si no fue $1.50, fue $1.00. Este rímel, de la línea mineral. Esta paletita, que no es nada especial, son colores neutrales, porque normalmente usan $1.00. Me compré también este primer, en el monedador, a ver que tal sale. Este DOOL, tan famoso por todos, que lo he escuchado mencionar mucho, en San Lucía. Le costó $1.50. Esta... Este kit de... Concealers. Son $4.00. Pienso que fue $1.50. $1.50 lo que me costó. Y por último, esta base, que fue $3.00. Y ya le he tenido muchas ganas. Y... Según... Te deja un terminado muy bonito. Y tiene... Protector solar de $15.00. Y pensaba, ¿qué tal? Esta me costó $3.00. Esto fue todas mis compras. No lo hago con afán de presumir, porque si ustedes se han fijado en mis videos anteriores, nunca he puesto marcas de prestigio, más que esta es mi primera vez. Y trato de no poner como... No quiero que piensen que presumo, porque no. Porque yo compro de... Si me gusta la tienda del dólar algo, lo compro. Y si me gusta el punta y quiero gastar ese dinero, lo hago. Pero no lo hago con afán de presumir. Espero que les haya gustado. Y cuídense. Hasta luego. Hasta luego.